Bueno, durísima Carrió en la cara a Héctor Timerman, porque de hecho Timerman inició su carrera política con Carrió en la coalición cívica. Así que Carrió venía porque yo le tengo mucho cariño, porque mucho respeto intelectual y después lo sepultó, lo mató. A ver, gracias Artemio López por venir, gracias Iván Petrela, Alcir Argumedo. ¿Qué se está discutiendo con esto del acuerdo con Irán? Que la verdad que ha generado todo tipo de cruces hoy, ahora van a ver algunos insultos también que ha habido entre diputados del oficialismo y la oposición. Están discutiendo tres posiciones. Una es la posición que a mí me parece más correcta, que es la que encabeza de alguna manera Laura Ginsberg, que habla de la necesidad de romper el encubrimiento que ha caracterizado durante 19 años a este sospechoso, reiterado, etc., donde, a mi modo de ver, este encubrimiento que no ha permitido verdaderamente desclasificar la información generada por los servicios secretos nacionales e internacionales, fundamentalmente la CIA y el Mossad, o sea el de Estados Unidos y el de Israel, han generado sistemáticamente este elemento de encubrimiento, del cual esta de Irán es una continuidad. Porque no es que se aclaró y entonces aparece Irán. Y el segundo aspecto a tener en cuenta es, ¿por qué ahora? Y por qué ahora vale preguntarnos si seguimos siendo títeres de la política de Estados Unidos y de las grandes potencias. En el 91, Menem enviando irresponsablemente una flota a la guerra del Golfo. 1991, 92, 94 son las cosas. Algo tiene que ver con eso. El segundo elemento es que cuando Estados Unidos define que Irán está en el eje del mal, entonces el malo de la película es Estados Unidos. En estos momentos, ¿qué sucede? Y esto lo confesó el canciller Timerman. ¿Cuándo empiezan las negociaciones con Irán? En septiembre del 2012. Oh casualidad, hoy mismo están hablando con Irán los cinco grandes del Consejo de Seguridad, que son China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Por qué? Para de alguna manera desarmar la problemática de Irán, sacarlo del eje del mal. ¿Por qué? Porque hace dos años, Hu Jintao y Putin, es decir, los primeros ministros ruso y chino, anunciaron que si Estados Unidos o que iban a frenar la agresividad occidental sobre Irán, aún si eso significaba iniciar una guerra. Es decir, se le acabó a Estados Unidos la posibilidad de intervención impune, como hizo en Irak y como hizo en Afganistán. Y cierro. Y además necesita irse de Afganistán porque están encerrados en Kabul. Lo que vos planteás es justo una interpretación contraria a la que plantea algunos sectores de la oposición que dicen al contrario. Acá lo que está haciendo Argentina es cerrando filas con... Distanciándose. Distanciándose de Estados Unidos, peleándose con medio mundo, con Israel, con Estados Unidos y demás y cerrando filas... Él lo plantea, por ejemplo, Iván Petrera. Sí, yo lo veo de otra manera. Y cerrando filas con Irán. Lo veo de otra manera. Digamos, estamos firmando un acuerdo con Irán, que es uno de los regímenes más repudiados del sistema internacional. Y hay que decirlo, niegan el holocausto, niegan el derecho del Estado de Israel a existir, niegan la existencia de homosexuales dentro de Irán y limitan fuertemente el rol que pueden tener las mujeres en la sociedad. Bueno, el régimen de Estados Unidos no es menos repudiado por la humanidad también. Hay que hacer eso. Yo no centraría nada más que el análisis en Irán. Es un gobierno que va en contramano del sistema internacional. Y eso lo hacemos en un contexto donde hay muchas desproligidades. O sea, por ejemplo, no hay cláusula de denuncia, cosa que típicamente habría. No se saben cuáles serían los juristas que representarían la posición argentina. No se sabe cuál es el código procedimiento, porque todavía no existe la comisión que podría escribir ese código procedimiento. Y lo hacemos, y acá discrepo, lo hacemos en un contexto donde estamos peleados con el Estado de Israel, que armamos una pelea nosotros, con Estados Unidos y con Europa. Y para colmo, para colmo, para pasar este acuerdo, que ninguno de los familiares de las víctimas quiere que se pase, estamos creando la figura ahora de diputados testimoniales, que renuncian a sus cargos en distintos ministros provinciales, ministerios provinciales. Para ir a dar cuórum mañana. Para ir a dar cuórum. Ahora lo va a contar. Es una burla absoluta del sistema democrático argentino. A ver, Artemio, con este camino del acuerdo con Irán, ¿no está pagando ahí un costo político, un camino raro, extraño, una apuesta, la verdad, muy incierta a la que hace el gobierno con esto? A no ser que tenga alguna intención concreta de, por ejemplo, el tema energético. Es decir, que tenga algún interés concreto. Por otro lado, no se entiende una jugada tan riesgosa. ¿En pos de qué? Mirá, la posición de la oposición quedó bastante reflejada, es bastante divergente. O sea, lo único que unifica es la crítica al gobierno por este tema como un abanico de temas. Hoy es el acuerdo de entendimiento, podrían ser otros más. Mi perspectiva es que esto lo que hace es poner en discusión nuevamente una causa que la verdad que está bastante desactivada en Argentina. Y hay una discusión posible y volver a transitar caminos que nos lleven... Yo no sé cómo concluirá. ¿Por qué pasaron las apuradas? Yo no sé en qué concluirá. Pero concluían las apuradas. Yo no sé en qué concluirá. Pero efectivamente cualquier camino es mejor que el silencio que cubría la causa. Por lo tanto me parece que es una iniciativa a considerar como adecuada. Veremos, yo tampoco soy un especialista en el tema y mucho menos puedo arriesgar un pronóstico sobre esto. Ahora, mi perspectiva es que la actitud de la oposición es siempre la misma. Frente a cada iniciativa del gobierno, oponerse por motivos diversos. Unos porque bogas, otros porque no bogas. Porque estás a favor de todos los senadores, porque estás en contra de todos los senadores. Pero lo centra es la oposición. Ahora, me parece que eso en términos políticos ya ha mostrado que no deja réditos en términos de opinión pública. Y acá contesto lo que vos decís. ¿Qué precio paga el gobierno? Y el gobierno por este tipo de circunstancias en lo inmediato no va a pagar precio. Está activando una causa que estaba prácticamente dormida. Y me parece que lo que efectivamente juega el gobierno su suerte en términos de opinión pública es a sostenimiento de atributos que ve el ciudadano de a pie. Que son empleo, consumo, situación de ingresos, el tema que hablas vos, jubilados. O sea, esas son las circunstancias que le dan volumen a la opinión pública y efectivamente construyen el sistema de preferencia en Argentina. Estos son temas muy específicos. Ahora hablamos de esos temas. Ahora, no solamente fue Carrió muy dura, usted nos ha entregado, le dijo en la cara Carrió a Héctor Timerman, sino también hubo un cruce muy fuerte con Ricardo Gil La Vedra, que es el presidente del bloque de diputados del radicalismo entre Timerman y Gil La Vedra. Y un cruce fuerte también entre Laura Alonso, del PRO, con el cuervo Larroque. Andrés Larroque, que es el diputado de la Cámpora, el líder de la Cámpora. Andrés Larroque le dijo callate a Torranta a Laura Alonso y Laura Alonso le dijo cagón. Así le dijo, ¿sí? A ver.